En la plaza del pueblo, bienvenidos, domingo 26 de julio del año 2016, ya estamos listos para arrancar el Jaricó Ranchero. Hoy vuelven los Arrolladores Hermanos Arroyo, y los Arrolladores Hermanos Arroyo, Beto y Valando Arroyo, vienen en esta torne con sus tomos de reparo, que se oiga un aplauso, que se oiga la diana, para los Arrolladores Hermanos Arroyo. Gracias por ver el video. ¡A ver, señor! ¡Así se me dio! ¡Hola! ¡Sí se me dio el reto! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡A florecer! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡A florecer! ¡Fuera, fuera! ¡Hasta el río, hasta el rancho, hasta el arroyo! ¡Aquí se ve! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Sí, señor! ¡Vamos a meterlos a fondo! ¡El río está crecido, hijo! ¡Ave, todo listo! ¡Le vamos a tomar! ¡Se le va a hacer una vuelta, cabrones! ¡Fuera! ¡Así es su hermita, cabral! ¡Venga, la vuelta! A ver, no! ¡Se ganó. ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Aiga, ayúdanlo, Choy! ¡Ayúdanlo, Choy! ¡Choy! 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 ¡Choyen, choyen, choyen! ¡K ¨alazón que la canta del corazón grande, Del corazón grande, inmediatamente El hombre se dirige a la cual de Dinero no sale el máximo. Pronto 8, pronto mueve. Y como dice en el plancho, lo que sea de esperar que se vaya removiendo. ¡Cuenta! 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 ¡Ahí está la salida! ¡Vamos, Ricardo! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Quítaselo por mí, Diego Tomre! ¡Quítaselo! ¡Cuenta! 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 No fue su vida, los lobos de un ordo, llamado El Pariente ¡Vamos a ponerle la música! ¡Entea laНетina! ¡Aquí sorate! ¡En admissions! ¡Cuenta! 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 ¡Gracias! ¡Esta! ¡ wahí气 alto! ¡Que así están! Y déjate todo. ¡Lleganó el barrio! ¡ confusing se lo ven! Lo poco, lo mucho que aguante se lo dedican todos y cada uno de ustedes el público que seguió sin tener esta tarde ahí arriba pedió el sol de la rabia muchachos levantan los brazos el coño franca va a tener a sembrar su jugada el coño franca va a tener a sembrar su trabajo ahí le va a tener la fuerza es el chico de los nuevos apoyo y el apoyo de cuatro el representante y el señor se va el coño y se va a volar el juicio abra el pectorero boca de la sueldo y la madre se convirtió ahí abajo del público le dedica la nota a la mano de Houston vamos a ver la jugada número 12 de la tarde el tropical Panamá se está sentando y los hermanos de Roberto Arroyo ahí le van a buscar a la ventana el cabello de Puerto Rico el enemigo de la mano y la madre se convirtió el que se va a hacer la vida se convirtió la madre se convirtió de la luz del público y la madre se convirtió y la madre se convirtió el fraco ¡Gracias!